¡Con ustedes, continuadores de la dinastía imperial, Rocambole Jr. y Villano Quinto Jr. ¡Ellos son los Panteras Rosas, los continuadores, héroes de mil batallas! ¡Sus padres dejaron grabadas con letras de oro la historia de la lucha libre en México! ¡De Dragón B! ¡Y Villano Quinto Jr. ¡Vamos! Aparece en la escena un luchador estelarísimo. ¡Con una presentación! ¡Él es el apestoso mayor! ¡Lleva por apellido por las ágras al grito de José Filadón Cabrales! ¡Él es Michel Villano! ¡Lleva por la piedra de José Filadón Cabrales! ¡Lleva por la piedra de José Filadón Cabrales! ¡Él, é, 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 é! ¡Y como ven a la gente de Argentina! ¡Una la piedra de José Filadón Cabrales! Florinas Piencería, Rocopole Junior, Villano Pinto Junior, en la otra esquina, Jack Warren Junior, ¡Bravo Pérez! Y con quien le está más estribulando en pareja, también de la colación de la gulera, ¡Diamante! Y el ritmo de Josefina Guadalajara, el apescojo de la cor, ¡Víctor Mierda! ¡Viva! Diamante! ¡Viva! Cr inconsistent de Chile, a Vista Merda, lucha machana, ahora sube cabida, popular de parejas, graniles de parejas, ¡Ya cállate, hijo de tu p***! ¡Diamante! ¡Gracias! 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 ¡Aparece nuestra fuerza! ¡Vamos a hacer esto más imposible! ¡Eres el jugo! ¡Nenamos de los jugadores de los jugadores! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡La gente que imagina la dictación con los miembros del Prince, por favor! ¡Suscríbete! 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 ¡Fúrate, cabrón! ¡Fúrate, cabrón! ¡Fúrate! ¡Lá ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Sigue la semifinal y final del torneo de empresas. Sigue la semifinal y final del torneo de empresas. Sigue la semifinal y final del torneo de empresas. Sigue la semifinal y final del torneo de empresas. Sigue la semifinal.